Arroz chaufa. Hola, bienvenidos al canal. En este vídeo te daré los sencillos pasos para hacer un delicioso arroz chaufa. En un sartén con mantequilla derretida vamos a llevar el pollo a dorar. Si tú quieres puedes agregar las especias que desees, pero yo lo haré con un poco escondimento. Cuando ya estén doraditos por todos los lados y cocinados vamos a agregar un poco de salsa de soya, removeremos y apartaremos. En este mismo sartén vamos a sofreír el tallo de la cebolla junto con un poco de pimentón, si es que te gusta, y jengibre rallado. Cuando está un poco dorada la cebolla integraremos el arroz ya cocinado y vamos a remover y mezclar todo muy bien. Se fritará un poco el arroz mientras vamos a agregar el huevo que previamente hemos hecho. Yo hice una tortilla y la partí en cuadritos. Agregamos el huevo, el pollo y mezclaremos muy bien. Mientras vamos agregando la salsa de soya. Agrega la cantidad de salsa que desees. Yo agrego poca para que el arroz no quede tan oscuro. Apagar el fuego y taparé mientras organizo los platos para finalmente servir. Espero te haya gustado esta deliciosa receta. No olvides suscribirte al canal y darle like si te gustó esta receta. Somos CRB, come rico y barato. Gracias por ver el video.